Dijo que eres de Chanta Porque no tengo que decir No Chanta, como Chanta No, pero bueno, el gitano, viejo Gitano, viejo, si es de Banfield Es de mi barrio ¿Me conocés a mí? No, no, la verdad no ¿Por quién lo vas a conocer? Claro, como yo lo conozco a él y no me conocí a mí, somos del barrio, es increíble Gitanito Felicitaciones El popular gitano Sí, viejo, sí Después te explico, tenía que ser de Banfield para que conozca a alguien Y si es de mi barrio, ¿cómo no lo voy a conocer? Sería imperdonable, ¿cómo no te voy a conocer? ¿Qué pasa? Yo vivo ahí, pero pasa que yo soy muy poco Ya sé que salí poco, pero se sabe en el barrio que soy del barrio Claro, claro, por supuesto Dejame que voy a hacer pinto una vez, ¿quién es? Django Una vez que... No puede ser, ¿dónde sacó que es Django? No, que es Django, más que ese Django ¿Quién dijo Django? Yo dije Django ¿Usted dijo Django? No, pero... Tengo el catalán Sí, pero fue por una cacofonía de vocales Sandro, Llango ¿Una qué? ¿Qué? Cacofonía de vocales No, no me expliqué nada Django, Sandro Me creo, sí, sí Cacofonía de vocales No, claro, porque las vocales son igual Lo que cambia son las... No, me gustó, no, me encantó Fue un... Estuve en su inconsciente Claro, claro Pero ¿por qué no fuiste ese... Y no te acordás de mí? No me conocés a mí, Sandrito Pero... Yo lo conozco a él y él no me conocía a mí Somos los del mi barrio Pedro, ¿podés creer que dos vecinos? No, 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 no Escuchame, yo vivo... Él no estoy instalado en Banffy Él vive en Banffy Y yo vivo en Banffy Pero usted vive en Banffy ni cualquiera Y él es Sandro de América Pero aparte... Que vive en Banffy Yo me meto en mi casa Ya sé, ya sé Es por eso lo raro que vos Que estás en tu casa Yo te conozco Y yo que ando todo el día Dando vuelta por Banffy Y vos no me conocés Pero eso es lo normal Me repito Él es una figura, es un ídolo Es una figura trascendente Bueno, está bien, está bien Disculpenme, es un don nadie Pregúntenle en Cins y Sudora A ver quién es más famoso Y le van a decir Ojo, ojo que... Te estaba diciendo No, qué pasa Qué grande, Pedro Que toca un vecino Esto sí que es una pegada redonda Si habremos tomado café juntos Ahí en Valentina Alcina Usted con él, café juntos ¿A dónde? No, en otra mesa En distintas mesas, pero... Digamos, en distintas mesas Pero en el mismo local ¿Qué local? En Valentina Alcina Sí, Valentina Alcina Pero cuál Esperate, porque ahí había muchos boliches Ahí hay tantos que... ¿Parabas en algún boliche? Sí, señor En el bar don Pancho Hace memoria Con los hermanos baleadas Sí, señor Sí, señor No le estoy mintiendo Bueno, ¿sabés qué pasa? Que siempre es la misma, viste Allá Alcina Alcina son todos compañeros de banco Yo me sentaba allí El 32 de la fila Y todo el... No, no Pero vos qué hacías Ya sé, el café Pero ¿cuándo? Y hace años Te estoy hablando de... No tiene ninguna importancia Cambiaste bastante ¿Se acuerda lo que hablamos? Y vos también cambiaste, Sandrito Ojo que los años No pasan para mí solo ¿Eh? No, 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 no Para nosotros No hace falta Sí, sí ¿Se acuerda lo que hablábamos La semana pasada? ¿Por qué no nos tuteamos, Sandro? Sí, está bien ¿No tenés ganas de tutearlo? Te tuteo Ahí está Porque usted para mí Usted para mí es uno de los... ¿Qué decía? Yo sé que terminás la actuación ¿Verdad? Tú me vas a ir a emplomarte Al camarín Además el... ¿Dónde lo sacaste? Olvidaste Olvidaste Si yo estoy tratando de atrás ¿Qué pasa que no cantá más, Sandro? ¿Qué pasa? Pero si estamos justamente hablando de eso De que yo fui a verlo al Astros Está en el Astros ¿Debultó cuánto hace? Día a día que debutaste Pero estás recitando Estás recitando La gente te quiere ver cantando ¿No recitando? ¿Pero qué te digo que estoy recitando? Y no son recitales Recitales... No es una manera de decir Pero además ni siquiera recitales Es un espectáculo integral Y realmente vale la pena verlo Es como si fuera teatro Yo canto, actúo Sí, sí Siempre cantaste No sería una novedad Es todo un show estructurado Que además me lo venía contando De hace meses No, porque a veces la Rinaldi Vite le gusta meter poesía Y... Bueno, tiene cosas diferentes Son cosas diferentes Está bien, está bien Ahora sí, ahora sí No le conteste más Abstenga Anda al teatro Anda al teatro Voy ahí, te prometo Voy, voy Si no voy por un vecino ¿Por quién voy ahí? Y te digo más Voy a pagar a la localidad Si es lo que me parece ¿Y de qué te haré que vivir Nosotros no? ¿Por qué no la va a pagar? ¿Y qué estuviste? ¿Viernes, jueves, viernes, sábado y domingo ahí? Estamos exactamente Jueves, viernes, sábado y domingo Y tenés todo hasta mediados Del mes de julio Todo un mes va así Y valien, 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 valien ¿Cómo si valien? Está lleno Yo estuve el otro día Déjeme hablar ¿Pero qué tipo de público va, digamos? ¿Pero cómo qué tipo de público? Gente, mi viejo, gente normal Gente de todas las edades De todas las... No, no te siguen todos los públicos Claro, yo no tengo problema Hay gente, qué sé yo Fans de la primera hora Sí Ah, de la primera hora También Y nuevas generaciones No, pero entonces ya este fin de semana Me veo puesto el cartelito ahí Claro, no hay más localidades No, descuento a jubilados Y si son de la primera hora, Gerardo Y los jubilados también Son de la primera hora Pero no hay que desmerecer Gerardo, por favor, afloje un poco Está bien, está bien Que le siga, Roberto No, 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 no Sabés que me parece Me voy a mudar el barrio No sé por qué O si no, levantá el muro Sí, un poquitito más 12 metros le voy a llevar a 15 15, 18 metros Es grande, Sandrito ¿Lo viste a Sandro? Por favor Le decías No te presionó Porque estaba aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este la hace bien Este la hace bien Vale un poco, viejo Antes de que debutaras Te llamé a tu casa Para charlar un rato Y me dijeron que estabas afuera Claro, yo vengo de una gira Que estuve haciendo por Estados Unidos Ahí me lo dijeron Nueva York, Miami ¿Qué fuiste a Tomasola, Miami? No, querido No me ves que yo tengo Mi color natural del de gitano Más bien blanco como la leche Estoy ya a esta altura Que no tengo tiempo Ni siquiera a tomar un poco de sol Ni en Miami, ni en ningún lado Blanco como la leche Y la leche chocolatada No, no, no No, no No me analizá No tienes Pero estás para Tomasol En Miami La época ideal Acá que te vas a Tomasol Te morí de frío en el balcón ¿Sabés qué importancia? No, como dijo que fue Miami Pero yo no tengo balcón Yo trabajo todo el año ¿Pero qué hiciste en Miami solo o tocaste otro? No, estuve trabajando en Puerto Rico Santo Domingo, Nueva York Muy bien, bien hecho Vamos ahí Gracias, gracias Bien hecho Me gusta que haya Por todo Centroamérica Sí, señor Para nosotros es una especie de revancha ¿Por qué revancha? Y no mandan tanto plomo de allá que un día... Pero, estoy diciendo que... Pero, no, perdóname, perdóname Mirá que vamos a salir del bar de adentro, eh No, pero... Cuidadito, eh No, no me entendiste, Sandro, perdóname ¿Qué no te entendís? ¿Qué? ¿Qué plomo que mandamos? No, quiero decir que siempre vienen de allá A llevarse los dólares nuestros Un día es bueno que uno de los nuestros Venga a traer los dólares acá Ah, eso sí Sandro, no, por favor No, quiero ser claro Está bien, el concepto está bien Está bien, por favor Hace rato, eh Por eso digo que es una revancha para nosotros Hace rato que él se los viene trayendo Exactamente No tanto, la mitad Bueno ¿A cuánto está el oro, Sandro? A mí me pregunta, ¿qué me ven? ¿Qué le pregunta a él? ¿Y los gitanos? ¿Y los gitanos? No, no, ¿por qué a mí? ¿Qué tiene? No, señor Yo no sé nada Yo soy un cantante Pero si los gitanos lo quemasen Comercia con oro Con coche usado Pero él es un gitano artista ¿Qué coche usado? Tengo que verlo con eso No tanto Es una limusín 46 que te puede interesar Ojo, ojo Pero no está en eso Qué lástima que rompiste con eso La primera vez que compró No, con lo de fuego No, no, con lo de fuego No, a él lo vio No, no, lo vi a él con lo de fuego ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que no estás con lo de fuego? Es lo que le iba a explicar Yo hace por lo menos 22 años Hace 25 que estoy cantando Hace 22 años Que yo no tengo Esto se tiene mala memoria Si yo hace dos años ¿Qué mala memoria? No exista Pero que había chisferío Llama, humo No lo hacían lo de fuego Eso es lo de Sandro y lo de fuego Era lo que hacían Hacían los técnicos En efectos especiales Era pirotecnia Todo aplicada al espectáculo Fue un espectáculo muy lindo Entonces hay que decir Sandro y los pirotecnio Los pirotecnio Pero si este no se No viste lo que No le des más bolillas Esta es la época De raspa pared Pero va Esa es la época Se mandó a desafar Yo te conozco Toda la historia Sandrito Gran amigo Gran amigo De José Luis Rodríguez Sandro Vamos Mirá Yo no tengo la suerte De conocer al señor Rodríguez En persona No sea No sea modesto De chaval De chaval Le dedicaste una canción Y todo Es decir a la girada ¿Cómo le dedicaste una canción? ¿Qué canción le dedicaste? Y mi amigo el Puma No se la dedicaste A José Luis Rodríguez Ya, bien Se salió en todo lo diario Pero yo no se acuerda Que la canción dice Ese es mi amigo el Puma Más dueño del corazón De todas las mujeres ¿Qué tiene que hacer? Aparte, viste Como fue un tremendo éxito Y ocurre que entonces ¿Se acuerda el éxito de esa canción? Sí, pero Gerardo cantando Apenas lo aguanto hablando Lo voy a aguantar cantando Hace un cachito Mi amigo Yo creí que Y te la acabo de cantar Y te la acabo de cantar Gracias al éxito Internacional que tuvo esa canción Yo con ese tema Solo me dieron un disco De oro De un millón de discos Pero sí señor ¿Y quién lo duda eso? Entonces el señor Al señor Y es una lástima Que no hayas grabado otro Adjetivo de ese Del Puma Del Puma Cosa que me honra Aparte Comenzaba todos No, pero uno escucha Mi amigo el Puma Y piensa que es José Luis Rodríguez Porque al jugador de Vélez No se la va a hacer Está bien, sí Pero que tiene que ver eso Está aclarándole Y aparte la canción Yo la escribí como 4 o 5 años Y tiene que recopilar todos los éxitos Y hace un long plan Y yo la rompé con él ¿Cuánto long plan tenés? Debo tener 28 por lo menos ¿Cuándo salió el último? Noviembre En noviembre del año pasado De 28 long plan Usted dice que tiene que juntar En un disco los temas Es el último ese El último Es el último acá Pero tiene que prometer Después no sea cosa que salga otro Para tu mal me vas a tener que seguir bancando Van a salir mucho más Eso se lo firmo yo Pero si yo no quiero una de bonfín No quiero a nadie entonces Si es Andro es mi ídolo Siempre fue mi ídolo A él es su ídolo Este es un cajetillo Ahí atrás de la muralla esa Cuando el asado lo comes en el alero Y la paella La paella en el patio andaluz Que eso lo declaraste en un reportaje Y el mondoco en el baño Es un pequeño gusto que uno se ha dado en la vida Porque por eso ha trabajado como un animal Por eso yo te admiro ¿Por qué respira usted? ¿Se sube el duro? No, pero él lo declaró en un reportaje O no lo declaraste en un reportaje Sí señor Pero en otras épocas aparte Este es un cajetilla, cajetilla No como algunos que la van de cajetilla ahí Bueno, pero no va por mí eso ¿Eh? No, no, va por mí esa No Gerardo, ¿cómo va a ir por usted? Déjeme entonces terminar una explicación Hay una canción de este que... Estuve en el acto Lo disfruté intensamente ¿Cuál era esa canción? Te digo más, voy a volver a ir a verte Hay una canción que a mí me volvía a otro Pero la próxima vez vos te... ¿Cuál era esa canción, Sandro? Vos te tenés que acordar ¿Qué canción? Esa que le dedicaste al Papa No, no, no Pero lo me... Algo del Papa era Algo del Papa No se la dedicaste ¿Qué Papa? ¿El Papa Nicolau? ¿Qué Papa? Bueno, esa canción la hizo Chiquita Moreno No No, no Para, hace memoria Vos te tenés que decir Si la grabaste vos Pero ¿Qué Papa? Bueno, algunos de los grandes éxitos O sea, penumbras No, qué penumbra Así que es una de mis favoritas Siempre te lo dije No, no Algo del Papa era Una muchacha y una guitarra Quiero llenarme de ti Si te digo que del Papa Vos me decís la muchacha ¿Qué tiene que ver? No hay ninguna canción ¿De lo que tiene que ver el Papa? Me acordé Me mudo A este lo voy a denunciar en la Junta Vecinal Se fue, me dejó pagando Ni me dio la mano Dice bien Pero déjelo Ni una palabra No entendí Dije no Que le voy a decir que se quede Para que Déjelo Pero déjelo Déjelo Está enojado consigo Porque el canto Se tenía que dedicar a ese músico ¿Por qué músico? No vio los labios que tiene Si este hubiera sido trompetista La rompía Otra que Nisantro No vio los labios que tiene